¡Qué guapita! ¡Mi dulce gatita! ¡Miau! Ven a mí, cariño. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Quince días conmigo? ¿Por qué? ¿De vacaciones? Entiendo. ¡Miau! Bueno, bueno. Nos vemos. Bueno, ¿qué puede pasar? ¡Solo quince días! Hay que preparar el dormitorio. La ropa de cama limpia. Y yo dormiré en la sala de estar. Hay que preparar el espacio para sus cosas. ¿Listo? Me levanto temprano en la mañana. ¿Cuándo voy a trabajar? Creo que puedo vestirme aquí. ¿Los zapatos por aquí? Todo está listo. ¿Cuándo vendrá? Ella ha dicho que vendrá por la noche. Pero tengo tanto sueño. Por fin estoy aquí. Aquí está la puerta. ¡Barbie! ¡Barbie! ¡Miau! 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 ¡Voy, voy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ya voy! ¡Oh! ¡Hola! Lo siento. Mi avión se ha retrasado. Puedes dormir en la cama en el dormitorio. Yo dormiré en el salón. Bien. Me alojaré aquí. ¡Oh! ¡Se me ha caído algo! Oh, necesito levantarme temprano. Espero que vaya a la cama pronto. Acabo de llegar. Necesito lavarme. ¡Ve a dormir ya! Ahora parece que puedo acostarme. ¡Oye! ¡Sal de la cama! Aquí voy a dormir yo. ¡Barbie! ¡Llámalo, por favor! Ah, está bien. ¡Dónut! ¡Ven aquí! ¡Miau! ¡Ya está! Normalmente él duerme conmigo. Por cierto, les encanta salir. Ten cuidado cuando abras y cierras la puerta. Vale. Buenas noches. ¡A ti! ¡Ya esté mañana! ¡Miau! ¡Ref! ¡Oh! ¡Hay que hacer la cama! ¡Es hora del café! ¡Listo! Un poco de leche. ¡Miau! 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 ¡Quiero ir al baño! ¡Ay! ¡Espero que salga pronto! ¡Es que necesito ducharme! ¡Miau! ¡Os daré de comer ahora! ¡Miau! 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 ¡La, la, la, la! ¡Uy, ya quiero ir al baño! ¡Espero que salga pronto! ¿Y si llamo a la puerta? ¡Espero que salga ya! ¡Oh! ¡Quiero darme una ducha! ¡Ahora ha ido a ducharse! ¡Uy! ¡Lo siento! ¡Pero necesito ir al baño! ¡Oh! ¡Cuánto tiempo he estado! ¡Ah! ¡Ya salgo! ¡Perdón! ¡Ya no es necesario! Bueno, ya está. Estoy lista para ir a trabajar. ¡Miau! ¡Portaos bien! ¡Nos vemos pronto! Hay que poner la leche en la nevera. Y por la noche necesito comprar verduras para ensalada. ¡Que estoy a dieta! Lo principal es no llegar tarde. ¡Estoy tan cansada! ¡Ahora ceno y me voy a dormir! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tienes un jardín magnífico! ¡Mira! ¡He comprado dulces! ¿No te apetece? ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Estoy a dieta! ¡Buen provecho! ¡Estoy muy cansada! ¡Me voy a dormir! ¡La nevera está llena de dulces! ¡La nevera está llena de dulces! ¡Y yo he ido a la playa hoy! ¡Ha sido genial! ¡Me he tumbado al sol! ¡He ido a comprar! ¡He puesto mis cosas en la nevera separadamente, por cierto! Vale, tus alimentos están en un estante separado. Luego he ido a ver mis amigos. De verdad, me gustaría hablar contigo, pero hoy estoy muy cansada. Después de comer la ensalada, me iré a la cama. ¡Vale! ¡Estaré en el jardín! He comido la ensalada y ahora hay que lavar los platos. Pero este plato y este vaso están sucios. ¿Has fregado los platos? ¡Sí! ¡Los he fregado y los he puesto ahí mismo! Está bien. Voy a lavarlo de nuevo. ¡Eso está hecho! ¡Ahora puedo dormir! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quiero tomar un libro! ¡Miau! ¡Ah! ¡Ella ha abierto la puerta! ¡El gato y el perro pueden huir! ¡Miau! ¡Miau! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Donut y Mimi se han escapado! ¡La puerta! ¡Uy! ¡Perdón! Bueno, tomaré un libro. Con la cansada que estoy, tengo que correr tras mis perros y gatos. Mimi, Donut, venid aquí. Por fin nos tengo. ¡No deberíais ir a las parcelas de otras personas! ¡Os pueden regañar! ¡Rápido! ¡A casa! ¡El despertador también lo he puesto! ¡Tengo que levantarme un temprano! ¡Ahora puedo dormir! ¡Miau! ¡Ruff! ¡Oh! ¡Yo también voy a dormir, pues! ¡Pero sin un té con leche, nunca me puedo dormir! ¡Uf! ¡Tómate el té y vete a dormir! ¡Miau! ¡Uy! ¡Mi teléfono! Sí, toda la calle lo ha oído. ¡Hola! ¡Buenas noches! Sí, es genial aquí. He ido a la playa, he quedado con mis amigos, he tomado un café... ¡Oye, menos alto, porfa! ¡Miau! Bueno, llámame mañana a esta hora, que por la tarde estoy en la playa. ¡Ah! ¡Quería un té con leche! Le dije que sé que dará 15 días, pero realmente lo lamento. ¿Qué hago? Es mejor poner la tele. Quizás así me duermo. ¡Oye a mi tele. ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.